¿Cuáles son los premios de Zúrich? Quiero agradecer al equipo de Zúrich por todo su trabajo el año pasado, el cual nos permitió ganar dos premios Salmón. Estos dos premios demuestran que el trabajo de Zúrich es bastante consistente y nos ha permitido ganar uno de estos por cuarto año consecutivo. Nuevamente, gracias al equipo de Zúrich. ¿Cuáles son los premios de Zúrich? Hoy, las tasas en dólares están bastante atractivas, dada el alza que ha habido en las tasas de interés en los Estados Unidos. A esto tenemos que agregar que el mercado está esperando que las tasas de interés empiecen a bajar próximamente en el mundo. Esto hace que las tasas en dólares se vuelvan mucho más atractivas, no solo por su devengo, sino también por posibles ganancias de capital en el futuro. ¿Cuáles son los premios de Zúrich? ¡Gracias!